...extremo. Una casa ubicada detrás de un emblemático colegio de Fernando de la Mora, el CETEC específicamente, tenía desfachada la venta de comidas rápidas, hamburguesas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba en su interior? Distribuían drogas, específicamente cocaína, y explotaban sexualmente a dos menores. La cosa es tan grave que no solo se ofrecía la droga, la cocaína, sino además, como parte de un combo, el acceso aparentemente a estas niñas de 14 y 17 años, específicamente. Con respecto a la cantidad de drogas, conversamos con la CENAT. Nos encontramos ante un procedimiento interinstitucional entre la CENAT, la Policía Nacional, también la Fiscalía de las Unidades Especializadas de Lucha contra el Narcotráfico y también de trata de personas. El procedimiento en sí busca desmantelar un foco de microtráfico de drogas, específicamente de cocaína, y la intervención de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas se da ante la posible existencia de casos de vulnerabilidad, o sea, de chicos, niños, adolescentes que están en una situación de vulnerabilidad y que podrían estar sufriendo ciertas situaciones que atentan contra su integridad. ¿Cuánto la cantidad? Bueno, por el momento tenemos 15 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalente a unos 30 dosis, valuados en cerca de un millón y medio de guaraníes. Hay una persona detenida, un hombre de 29 años, quien sería el responsable de la comercialización, y el Ministerio Público se encuentra recabando informaciones con respecto a qué acciones se van a tomar con la situación de los chicos. ¿Cómo se llega a esa vivienda? Ya había informes de inteligencia sobre la distribución de drogas, pero ¿quiénes tuvieron participación fundamental? Los vecinos que alertaron sobre la situación de riesgo de cerca de 10 criaturas. Iniciamos una investigación referente a este flagelo, y entonces empezamos a hacer las investigaciones correspondientes. Se constató que había criaturas, se constató también sobre la menor existente en el lugar. Entonces, se hizo una pesquisa en conjunto ya con la gente de la CENAP. Se comprobó también que hay circulación de estupefacientes. Entonces, se hizo una pesquisa entre ambas partes, se coordinó el trabajo, y llegamos a esto. ¿Cuántas son las criaturas en el lugar? Los menores son en total seis. Hay un menor lactante, que está caminando recién por ahí. Después tenemos tres menores más, de cinco años en adelante. Después dos menores, una de 14 y otra de 17. ¿Cuándo sería una menor, de las que mencionó usted, que era explotada sexualmente acá? Inclusive, se ofrecía drogas y esos servicios, entre comillas. ¿Esa es la denuncia concreta? La denuncia concreta fue así, pero hasta ahora no se comprobó ninguna de las acusaciones. Se está haciendo una investigación y estamos en la etapa incipiente. ¿Esas menores van a ser rescatadas? Y van a irse a cargo de la Defensoría. ¿Cuántas son las personas, o sea, en estos los menores, que estarían dentro de la red de explotación sexual, según la denuncia? Y según la denuncia, son dos menores, femeninas. ¿Que no son hijas de este detenido? No, ninguna de las dos son hijas del detenido. Una es de Villarrica, que vino a quedarse acá, tiene 14 años. Y la otra es la hija de la concubina del señor. ¿Y vino con la figura de criadazgo, o sea, el caso de Villarrica, por ejemplo? Supuestamente está a cargo de un hermano.